Nosotros como Dirección Regional de Salud hemos estado en Lima, nos reunimos periódicamente cada dos meses los 25 directores regionales del país, con los 25 presidentes o subrepresentantes de la región de todo el país presidido por el señor Ministro, en este caso la señora Ministra de Salud para ver los temas de salud exclusivamente. Quiero manifestarles y darles una primera oportunidad que se va a atacar los temas de reforma de salud fundamentalmente en cuatro ítems, ¿no? Uno, que la salud debe llegar al más último de los humildes de los pobladores. El Seguro Integral de Salud debe ampliarse de tal forma que llegue a donde tiene que llegar. Luego, una confluencia de los diversos sectores de salud, llámese salud, llámese Ministerio de Salud, llámese Hospital de Policía, Hospital de Fuerzas del Ejército o Fuerzas Policiales. Todos esos no tienen por qué trabajar aisladamente en el tema de salud, deben trabajar coordinadamente, ¿no es cierto? Y uno de los principales temas que ha sido propuesta nuestra es que los médicos deberían ganar de acuerdo al grado de especialidad que tienen. De nada valdría que un médico que se estudia siete años de la carrera, un año de internado, ocho, un año de ser un, nueve, tres años de especialidad, doce años, y gana tan igual con un médico recién ingresado con siete años de ser un. Eso está en estos momentos para poder ser manejado, me parece, por el Poder Ejecutivo, y debe ser de repente lo que el Presidente de la República de la Unión dice en fiestas patrias. Pero esto es una confluencia de pareceres y voluntades de toda la directora regional del país. No es una reforma que se va a hacer de arriba hacia abajo. Es la participación primero de las distintas direcciones regionales y posteriormente ya la decisión política que es la que tiene que tomar. Había una situación política del propio Presidente. Gracias.